Chava Flores, considera sus composiciones como retratos o caricaturas. Más bien caricaturas, siento que Gabriel Vargas y yo andamos como quien dice por la misma banqueta. Hoy en compañía de Claudia Gándara Guzmán vamos a interpretar El Gato Viudo. Esperamos que la disfruten. Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el ochillón. Y en el alero del místico tejado, el gato se ha quejado cantando esta canción. Para curar mi mal de amores, dijeron los doy tores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el ochillón. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi furbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de jaibol. Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja con cuetes, crema y bata, y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la indigna se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no deja el on. El pobre gato está pagando el pato, allá va otro zapato, allá va otra canción. Para curar mi mal de amores, dijeron los doy tores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el ochillón. Antes sacaba del mandado, le daba pa' mi helado, mi cine y mi furbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de jaibol. Gracias.